Desde muy pequeño Las carencias lo forjaron Y esas amistades que de chico le fallaron La vida que lleva circunstancias lo abrillaron La suerte no es mala si consejos te sobraron Bien agradecido con su compadre del alma En tiempos de crisis le regreso la calma Toda mi lealtad para él siempre la hay Empresa y pa'l jefe de charay De buena madera y de buenos sentimientos Ayuda a la gente saben bien que no les miento Existe lo bueno y lo malo en esta vida Gracias a mis santos y a mi gente que me cuida Con la serranía o el valle transitará A veces de sport o gobierno lo verán El compadre se fue con la gente siempre está Cuidando el negocio pues no les puede fallar Reinaldo Reinaldo De la Sierra No todo es trabajo, también hay que descansar Juegos de béisbol a él le gusta disfrutar Arriba a los diablos que se la saben rifar Venta velo jeca, seguido lo han de mirar Saludo a su padre que en el cielo él está De arriba lo cuida, no le puede él fallar Siempre la familia para él es lo primero Y su madrecita por ella se rifa el cuero Joven muy alegre que le gusta disfrutar Siempre muy atento, muy firme se ha de portar El compadre ya se empieza a retirar Sonando el corrido los Reinaldos tocarán El compadre ya se empieza a retirar Duanecer Y su madrecita por ella se empieza a retirar Sonando el clima Sonando el clima Sonando el clima Gracias por ver el video.